Música Bendiciones amados hermanos y bienvenidos una vez más a su tiempo devocional de la vida para todos. Mi nombre es Santiago Bustos y tengo el honor de poder acompañarlo diariamente con este precioso programa. Hemos llegado al capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Hemos estado revisando el ministerio de Jesucristo, él ya ha convocado a sus discípulos, los ha guiado también para mirar todas aquellas cosas que el Señor hizo para también conocer su deidad, no representar su deidad. Pero ahora vamos a mirar también uno de los pasajes más impresionantes acerca de este hombre llamado Jesús, Dios mismo, quien ha descendido del cielo para tomar una condición de siervo. Por favor, acompáñenme en la lectura entonces de estos primeros 20 versos en este día de Dios mediante. Si el Señor permite, en una próxima oportunidad finalizaremos este capítulo número 13. Acompáñenme entonces en la lectura, por favor, era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores y los amó hasta el fin. Estaban comiendo. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavarle los pies a sus seguidores y le secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaba por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entendrás. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía a quién lo iba a traicionar, por eso dijo, pero no todos. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad, un siervo no es más importante que su amo, ni un mensajero más importante que el que lo envió. Si saben esto y lo ponen en práctica, serán afortunados. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que dice la Escritura, mi compañero se ha vuelto en mi contra. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les digo la verdad, el que reciba a alguien que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Mis amados hermanos, luego de este breve corte, regresamos para reflexionar un tanto en cuanto a este pasaje. Hay un tema en esencial, o un tema general, dentro de este capítulo, y tiene que ver con Jesús lavando los pies de sus discípulos. Hermanos, es muy interesante mirar cuál es la proyección del mundo en cuanto al tema de liderazgo, al tema de quién gobierna, de quién guía, de quién lidera los procesos. Como es de entenderse y es parte de este mundo, la filosofía de el que manda es el que está aquí arriba. Para Jesús necesita una inversión, o más bien dicho, un cambio de planes. Cuando hablamos de este sentido invertido de las cosas, es diciendo Jesús, bueno, si el mundo tiene esta contemplación de que el líder tiene que ser servido, de que el líder es el más importante, vamos a hacer un cambio. Y Jesús lo cambia de una otra manera y lo pone en el otro sentido. Es decir, para Jesús, la importancia de liderazgo no es tanto aquel que es servido, aquel que es honrado, aquel que guía y manda a todos, sino más bien aquel que sirve a todos. Ya dentro de la persona de Jesús estamos mirando su carácter, su disposición al decir estas palabras, su enfoque, su énfasis, que tiene que ver con quién es él, hermanos. Esto es importantísimo, hermanos, porque cuando uno considera este tipo de proyección que Jesús la hace, solamente puede darse a través del ejemplo de Cristo, pero también del fruto del Espíritu Santo. Es decir, esto no es común en el hombre que vive diariamente su vida, ni tampoco en la mujer. Lo común es que, de igual manera, en las empresas, el que más tiene, el que más dinero aporta, es el que manda. Sin embargo, en este caso, Jesús no está cambiando en sí mismo esta filosofía de la guía o del mentoreo o del liderazgo, porque la figura o la persona de liderazgo, aunque no se establece o no se dice en la palabra de Dios, está presente. Sin embargo, lo que hace Cristo es, luego de reunir a sus discípulos, incluido también Judas, es muy interesante también este punto, pero incluido Judas decide tomar la toalla y lavar los pies de sus discípulos. Mientras ellos están peleando, como lo dice también el Evangelio de Lucas, mientras hay una discusión entre ellos acerca de quién será el primero Jesucristo, lo que hace es mostrarse al siervo de todos y cada uno de sus discípulos. Hermanos amados, qué desafío para más grande en nuestra vida, el hecho de que nosotros no seamos de aquellos que consideran el que el servicio está para nosotros, sino más bien dicho, el que nosotros somos siervos para otros. Es la clara representación del cristianismo en su pureza, el liderazgo establecido en una influencia de servicio para con nosotros, pero ese servicio se proyecta en el amor, no se proyecta en el hecho de que me vean qué bueno que soy, o quizás del honor que yo alcance por portarme de esa manera, sino realmente en el amor que está cimentado o proyectado en Cristo Jesús para con sus discípulos. Si uno ama a sus discípulos, hermanos, realmente, si uno ama a las ovejas de Cristo, lo que buscará es servirles. Ahora, para finalizar, Pedro le dice a Jesús, tú no me vas a lavar los pies como representando, como un maestro, este rabí puede amigarme a los pies cuando era totalmente lo contrario para la cultura del tiempo. Por eso decimos que Jesús está rompiendo con la cultura y me encanta. ¿Por qué? Porque en algunos momentos he escuchado a personas que dicen que la Biblia o el cristiano tiene que hacerse a la cultura, pero es totalmente lo contrario. Las culturas son quienes tienen que someterse y sujetarse al consejo de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es eterna, viene de un ser eterno y, por tanto, no cambia a diferencia de la cultura que va cambiando de acuerdo a los puntos. Para finalizar, hermanos, este significado del lavatorio de los pies da también esa referencia del perdón de los pecados. Jesucristo le dice a Pedro, tú no necesitas lavarte todo totalmente porque ya lo has sido o ya ha sido hecho en tu vida a diferencia de Judas, que él no ha sido lavado totalmente. Podemos mirar, entonces, esas dos áreas o estos dos puntos en donde hay un quiebre, ¿no? El verdadero cristianismo establecido en el lavatorio de Jesús o, más bien, en ese lavado que Jesús hace de un corazón arrepentido que busca de él, siendo su Señor y Salvador, pero también de aquel que no considera totalmente el camino de Cristo como algo para su vida. Hermanos amados, esperamos, obviamente, que su vida esté dentro de esos discípulos de Cristo. Y si el Señor nos permite, nos miraremos en una próxima oportunidad para finalizar este capítulo número 3. Y mientras tanto, que el Señor sea bendiciendo su vida, familia y ministerio. Nos miraremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.